¡Vámonos! ¡Vámonos! que el mundo le vuelve a ser bella ¡Vámonos! 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 Quiero seguir a ti interroguen y pregunten ¿Qué ha pasado en pura ilusión? ¿Qué ha pasado en pura ilusión? Pues mi regreso y el buen padre prisionero de tu amor Lo que no sé es el escritor de los poemas y las cartas que a mí me gustó Y las cartas que a mí me gustó Historitas que te hagan, saben promes mi ilusión Se luchó y se nace un rejudo En el segundo corazón, en su mente, es la luz de mi estrella Hablamos su historia de los dos Y en el segundo la memoria, lo que no es de ella Seré yo y serás tú, que dibuja en su corazón En el segundo corazón, en su mente, es la luz de mi estrella Hablamos su historia de los dos Y en el segundo se me muerde y lo que no es de ella Oye, no te dejes de confiar, bebé Muchos te dicen cosas, pero yo les cuido cuentos de amor ¡Sí! ¡Gracias! 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 que en todas las muertes yo me voy a oye, oye, eso es lo que suena, Dio Williams esta es una edición especial This is International This is International The industry The city Hey 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 Ay, que caillou ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ganas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que cayó! ¡Eso! 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 ¡ medical! ¡Mira! ¡Aaah�! Cuidado, no lo voy a descuidar De la hora está caliente, el sol está frío Si en el seque en el mundo el cinturo desantigao Tío, 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 tío Tío, tío, aquí todo el mundo te estigao Tío, 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 tío El verano es que aquí está aquí todo el mundo Tío, tío, tío No se te alante por lo menos en la cabota que está con mía A mí no se me muestra Saca los rayos, saca las cómodas Y ya me pala sacando los bolsas Cidando el caldo, armando el caldo que viene y va a comer Si, muere, sube, 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 sube Y ramando como tu sella, como sabes de la vaga Viacando del mundo, ai volando la caldo Tomando el sol y gozando la playa La luna que sigue el rumbo Para, para, para La playa Oh 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 Prepara que la luna va a la bombilla Oh 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 Y vamos a la playa Busca el calor Oh 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 Brava la playa A mire al coño ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh!